Intenta la descarga, insiste Nicolás, va Mazzarino por la revancha. Romero, acelera Bascú por aquel lado, Bascú hasta abajo. Barbaridad, fenomenal, soberbia tapa de Ray Nielsen para mandar la pelota afuera. Y cuando uno habla, Diego, del porqué de las mejorías de Malvin con la defensa, con esa... Bascú, Bariconaz, la roba Bascú, la tiene Yang, pase largo para Joaquín, hasta abajo, y sube Jerez, hasta abajo. ¡Uy! La tapa, la tapa de Nielsen. Y ahora si algo faltaba para liquidarlo, esa tapa de Nielsen. Si algo le faltaba a Nielsen, no era poner esta tapa. Tremenda de Joaquín, confiado, porque lo vio pasar al gol a Silvarray o a Babosi, que era el que venía en la defensa, y viene de Nielsen.